RISPOR Saludos criaturas de este planeta Vengo a competir A estas tortugas terrestres les gusta competir Soy yo, Nitros Oxide Soy el más rápido de la galaxia Viajo buscando criaturas que me pongan a prueba Yo lo llamo la supervivencia del más rápido Y así es como se juega Desafío al mejor conductor de su mundo a una carrera Si él gana, me largaré de su pequeño planeta Si gano yo, lo convertiré en un estacionamiento de concreto Y serán mis súbditos Prepárense para jugarse el futuro de su planeta ¡Vamos! ¡No! ¡No! Bienvenido a la Zona de Aventura. Aquí podrás explorar la zona y practicar tu destreza. Los puntos y estrellas del mapa representan portales hacia las carreras y parpadean cuando están en funcionamiento. Para acceder a un circuito, debes dirigirte a un portal que tenga un vórtice activo y te llevará a la línea de salida. Termina en primer lugar y ganarás un trofeo. Cuantos más trofeos tengas, más circuitos se activarán. ¡Suerte! ¡Y pisa el acelerador! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades por desbloquear esta zona! ¡Aquí tienes cuatro circuitos más! ¡Suerte! Papu estar cansado de ver tortugas en carrera. Papu querer acción para ser grande y probar que Papu ser el mejor. ¡Papu ser el mejor! Papu ser tan rápido, tú ir para atrás. Papu no encontrarse bien hoy. Quizá Papu no comer bastante desayuno. Tú ser rápido para tan pequeño. Llave para ayudar. Oxide ser gran problema para ti. ¡Es no tan grande, pero mucho más gruñón! Así que le ganaste a todos en estas pistas, ¿eh? Bueno, ahora verás por qué todos me tienen miedo en el circuito. Seré yo quien se enfrente a Oxide, porque te voy a hacer trizas. ¡Sí, anda! ¡Vamos! ¡No eres tan lento como creía! ¡Me sorprendiste de veras! ¡Aquí está la llave del ganador! ¡Aún así, no creo que seas tan rápido como para ganarle a Oxide! ¡Vamos a perder nuestro bello planeta por tu culpa! ¡Ah! ¡Esto, una carrera! ¡Olvídalo! ¡Para enfrentarte a Oxide, tendrás que ganarme antes! ¡Soy el rey de la velocidad y voy a salvar al mundo! ¡Por un módico precio, claro! ¡Oye! ¡Me ganaste y limpiamente! ¡No tendrás tanta suerte contra Oxide! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la llave! ¡Te la mereces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, esa bandija! Parece que la pequeña Alimaña consiguió todos los trofeos para ser campeón mundial. ¿Por qué te tardaste tanto? ¡Ahora vamos a demostrar quién es el más rápido! ¡Ahora vamos a demostrar quién es el más rápido! ¡Ah! ¡No puedo creer que me hayas ganado! ¡Nunca pierdo! ¡Qué vergüenza! ¡Se reirán de mí en toda Gasboxia! ¡Bien! ¡Tu desgraciado planeta quedará verde y frondoso! ¡Pero al menos no tienes todas mis reliquias del tiempo! ¡Hasta que no las hayas ganado y compitas otra vez! ¡Nunca podrás decir que eres el más rápido! ¡No será la última vez que te enfrentes con Nitro Soxide! ¡Nos volveremos a ver! ¡Regresaste! ¡Y veo que traes todas mis reliquias! ¡Estoy atónito! ¡Bueno, ya es hora de que te dé una lección de velocidad! ¡Esta es la carrera final! ¡Me volviste a ganar! ¡Ahora tengo que regresar a Gasboxia! ¡Como un miserable perdedor! ¡Debe ser que los años me pesan! ¡Se acabó! ¡Ya no volveré a correr en estos mundos débiles y atrasados! ¡Quédate con tu triste planeta! ¡Me largo de aquí para siempre! ¡Aca! ¡Wow! ¡Bah!